Hola, muy buenas tardes. Sí, esta declaración y este anuncio lo hace el presidente de la República el día de ayer en la noche cuando participa de los festejos navideños en el Club Palestino. Cuando ya estaba terminando esa actividad, él toma la palabra y señala y realiza este anuncio que Chile durante su gobierno entonces va a abrir una embajada en Palestina. Es una noticia que, como tú bien decías, trajo varias reacciones ahora a la política de nuestro país en 2011 con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, es que reconoce a Palestina como un Estado y posteriormente se realizan distintas acciones en ese tipo. De hecho, según lo que pudimos reportear, esta idea ya venía rondando desde los últimos meses del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se toma y se empieza a estudiar desde que él asume el mandato. Ahí vino la ministra de Turismo de Palestina y comenzaron las nuevas sesiones y conversaciones con las autoridades chilenas y en el mes de octubre hubo varias entonces reuniones con autoridades palestinas y chilenas para empezar a trabajar en esta idea. Pero claro, tomó por sorpresa entonces el anuncio que hace el día de ayer en la noche el presidente de la República y lo decías tú al inicio de este despacho, él señala que Palestina está sufriendo una ocupación ilegal, que está resistiendo y que está habiendo violado sus derechos y dignidad desde hace bastante tiempo y por lo tanto hay que defender ese derecho internacional y también la dignidad de ellos. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones que hace el mandatario durante esta festividad navideña ahí en el Club Palestino. Hoy día estando acá en el Club Palestino no podemos sino olvidar a una comunidad que está sufriendo, que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está habiendo violado sus derechos y su dignidad todos los días y que eso es absolutamente injusto y eso hay que decirlo con todas sus letras y no solamente con palabras alambicadas o gestos de buena crianza. Sí, ahora ¿qué significa esto en la práctica? Actualmente nuestro país tiene una oficina de representación en Palestina pero se va a subir el rango a embajada de Chile en Palestina. Actualmente nuestro país tiene un embajador en Palestina, Cristiano Hodgesenagent y finalmente él va a asumir entonces ese cargo cuando se realice oficialmente esta apertura de la embajada que no hay plazos hasta el momento, va a ser durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora también la canciller Antonia Urrejola conversó con nosotros durante esta jornada y lo que señalaba es que Chile mantiene su postura de política exterior que también lo recordábamos, lo dijo el presidente durante su discurso y su primera intervención en la Asamblea de Naciones Unidas de que Chile ha apoyado el derecho del Estado palestino a coexistir en paz con el Estado de Israel dentro de las fronteras que son seguras y también reconocidas. Y al igual que en otros gobiernos se respaldará esta política de tratar de resolver las diferencias entre Palestina e Israel. Ahí también la canciller recordaba lo que decíamos nosotros que desde 1998 Chile tiene una oficina de representación ahí pero entonces se da esta señal política de pasar de esta oficina a la embajada. Escuchemos también las declaraciones de la canciller Antonia Urrejola. El Estado de Chile ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente coexistiendo en paz con el Estado de Israel. El presidente Boric ha anunciado que Chile elevará el nivel de representación diplomática avanzando hacia la constitución de una embajada ante el Estado de Palestina. Chile establecerá un consulado honorario en Belén. Esta corresponde a una de las principales áreas de origen de la comunidad palestina en Chile por lo que la representación facilita la vinculación recíproca entre las partes. Sí, le consultamos a la ministra de Relaciones Exteriores si había tenido alguna comunicación hasta el momento con, por ejemplo, la embajada de Israel según esta noticia que ha dado el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? Ahí, sobre todo, teniendo en cuenta el marco en que se da y también las traspíes que tuvo en algún momento el gobierno. Eso cuando, por ejemplo, en algún minuto y en primera instancia el presidente Gabriel Boric no recibe las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, Gil Archielli, que generó, no es cierto, distintas opiniones críticas por parte de ese país y que después de esa instancia se volvió y se retomó la agenda con nuestro país. De hecho, decía la canciller Antonia Urrejola que se está trabajando en distintas acciones conjuntas y lo señalaba claramente este, este anuncio por parte del presidente de la República de abrir una embajada no cambia en nada la política exterior que tiene nuestro país. Escuchemos también esas declaraciones. La política exterior de Chile sigue siendo la misma que el reconocimiento del Estado palestina y el reconocimiento del Estado de Israel. Ahí no hay ninguna modificación absoluta y eso va a seguir cambiando y desde esa perspectiva nosotros tenemos una agenda positiva con Israel también. Yo estuve conversando con el embajador de Israel sobre un conjunto de acciones que quieren realizar ahora en enero y eso va a continuar. Y lo importante acá es que tanto el Estado de Israel como también, quiero señalar, la comunidad judía entienda que esto es parte de la política exterior. Nosotros continuamos reconociendo a ambos Estados. Claro, pero una señal política no es cierto entonces de subir este rango de oficina de representación a la embajada de Chile en Palestina, un proceso que lo ha dicho el gobierno, va a ser durante el mandato del presidente Gabriel Boric, según lo que hemos podido reportar también el embajador de Israel en Chile. Le está comunicando ya hace algunas horas esta noticia al gobierno de ese país para también saber si es que va a haber un comunicado oficial durante esta jornada, Andrés. Maren Basso desde el Palacio de la Moneda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.